Venimos a recorrer, a ver todo el potencial que tiene el interior productivo, que tiene el campo, que tiene la industria, que tiene el comercio, y que en definitiva es lo que va a sacar a la República Argentina adelante. Nosotros sabemos que esto pasa por acá, que Argentina va a salir por este lugar, por el camino de la producción. No va a salir con planes, no va a salir con programas, no va a salir a través de varones, de punteros, va a salir si al campo, si a la industria, si al comercio le va bien, si se genera trabajo, si se genera crecimiento económico, y en ese lugar podemos vivir mejor. Así que nosotros venimos a apostar, venimos a apoyar, y a decirles también que cuentan con un aliado, que es el gobierno de la provincia de Santa Fe, para llevar y para construir políticas públicas, que a nosotros realmente nos permitan poder crecer. Acá tienen un Estado, tienen un gobierno que acompaña al sector productivo, y que pretende y que quiere que el sector productivo le vaya bien, para que desde ese lugar poder salir adelante. Y Santa Fe va a ser la locomotora del cambio que va a venir a la República Argentina. No es una etapa fácil, ¿no? Porque Santa Fe y Argentina están en un momento muy complejo. Salir de un modelo populista, en definitiva, que gastaba todos los meses más de lo que recaudaba, que generaba déficit fiscal, y que ese déficit lo sostenía con crédito internacional o con emisión monetaria, indudablemente tiene un costo. Pero bueno, yo entiendo que la economía se va a empezar a ordenar, hemos terminado con el déficit fiscal, estamos teniendo un Estado nacional equilibrado, quisiera que no sea a costa de las provincias, porque Santa Fe no le debe al gobierno nacional, el gobierno nacional le debe a Santa Fe, y el gobierno nacional ha dejado de transferirle recursos que son de la provincia de Santa Fe, y los ha cortado, y está mal que eso sea así. O sea, el déficit no lo podemos pagar las provincias, pero tampoco podemos emitir para sostener el déficit fiscal.